Nos acaban de llegar dos mil dosis, pues nosotros estamos iniciando los esquemas a los niños de seis meses en adelante. Esta vacuna la tenemos aquí en el centro de salud, también cuenta Istezón con ella y el Club Rotario Kiwanis, son los lugares donde se está aplicando esta vacuna hasta ahorita, en este momento. También a los adultos mayores o personas que tengan algún problema de salud, también se la pueden aplicar. Ya sea hipertensión, diabetes, algún problema cardíaco. ¿Mujeres embarazadas? También se están iniciando también los esquemas para las mujeres embarazadas. Y pues igual arrancamos también para nosotros, personal de salud, también vamos a aplicar las dosis correspondientes. Más que nada es el enrojecimiento del área, dolor por unos cuantos minutos mientras pasa. En algunos casos puede llegar a dar temperatura, pero ya sabemos que un baño o temproparacetamol y con eso asisor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!